¿Lograste resolver este primer desafío? Si Mario tiene 1 dólar con 50, Manuel tiene 1 dólar y Joao tiene 3 dólares, ¿cuánto tiene Alejandro? 2,2 dólares, 1,8, 1,2 dólares o en todo caso 0,8 dólares. Bienvenidos, soy el profesor Alejandro y para resolver este primer desafío, lo primero que vamos a hacer es establecer una relación entre el nombre y la cantidad que tiene esa persona. En este caso vamos a poner en la parte de abajo que Mario me dice que tiene 1,50, que es lo mismo que colocar 1,5, Manuel tiene 1 dólar mientras que Joao tiene 3 dólares, y la pregunta es ¿cuánto dinero tiene Alejandro? Para este tipo de desafíos solemos contar el número de letras, el número de vocales y el número de consonantes y a partir de estos datos buscar de alguna manera obtener el número de color negro. Mario tiene 5 letras, tiene 3 vocales y 2 consonantes. Puedes observar estos 3 números, no necesariamente debes usar los 3, puedes usar 2 números, puedes usar un solo número, pero debemos obtener 1,5. Si aún no te has dado cuenta pasemos a la palabra Manuel que tiene 1,2,3,4,5, 6 letras, 3 vocales y 3 consonantes. Voy a continuar con la palabra Joao para que te des cuenta si usamos un solo número, dos números o los tres números para obtener los números de color negro. Joao tiene 4 letras, 3 vocales y una consonante. En estos momentos haz una pequeña pausa al video para que puedas dar con la solución. No olvides utilizar las operaciones básicas, la suma, la resta, la multiplicación o la división. Para llegar a mi respuesta debo considerar solo el número de vocales y el número de consonantes. Y lo que hacemos es una división. 3 entre 2 es 1,5. 3 entre 3 es 1. 3 entre 1 es 3. Por lo tanto, la respuesta es contar el número de vocales y dividirlo entre el número de consonantes. Alejandro tiene 1,2,3,4 vocales que vamos a dividir entre 1,2,3,4,5 consonantes. 4 entre 5. Vamos a hacerlo por este lado de acá. 4 entre 5. Como 4 es menor, colocamos 0. 5 por 0, 0. Baja el 4. Recién puedo agregar la coma decimal. Se convierte en 40. Y 5 por 8, 40. Por lo tanto, hemos encontrado la solución. 4 entre 5, 0,8. Alejandro tiene 0,8 dólares. Alternativa D. Pasemos al siguiente desafío para seguir haciendo gimnasia cerebral. Para este desafío debemos calcular o conocer el valor de la letra X. Esta puede ser 7, 12, 16 o 25. ¿Cuál consideras que es el valor de la letra X? Para ello debemos comenzar analizando esta primera fila. Utilizar al 10 y al 12 para obtener el número que está dentro del paréntesis, que es el número 3. Te invito en estos momentos a que puedas pausar el video para que tú mismo des con la solución. Antes de yo continuar, quiero darte una pequeña pista si no lograste resolver el desafío. Vamos a usar solo dos operaciones, la suma y la multiplicación. Con estas dos operaciones vamos a poder resolver este desafío. Nuevamente puedes pausar el video y mientras haces eso, si aún no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas para ejercitar tu cerebro con este tipo de actividades. Vamos a colocar al 1 y al 0, al 1 y al 2. Los he colocado porque lo que vamos a hacer es sumar las cifras del primer número, del 10. 1 más 0 sería 1. Y ahora sumamos las cifras del 12. 1 más 2 sería 3. Estos valores los voy a multiplicar. 1 por 3 se convierte en el número 3, que es el número que está en el paréntesis. Recuerda aplicar este proceso en el segundo caso para estar 100% seguro que ese es el proceso correcto. Entonces sumamos las cifras del número 15, que sería 1 más 5, sale 6. Y ahora sumamos las cifras del número 12, que sería 1 más 2, que es 3. Ahora estos resultados los multiplico. 6 por 3 se convierte en el número 18. Con ello he comprobado que mi proceso es correcto. Ya podemos dar respuesta a este desafío. Quiero que me dejes en los comentarios cuál sería el valor de X. 7, 12, 16 o 25. Vamos a pasar al siguiente desafío para seguir ejercitando nuestro cerebro. Leamos con atención. Un hombre tiene dos pantalones y tres camisas. ¿De cuántas maneras se puede vestir? Repetimos. Un hombre tiene dos pantalones y tres camisas. ¿De cuántas maneras se puede vestir? Dos, cuatro, seis o ocho maneras. Para este desafío nuevamente pausa el video para que puedas sacar tus cuentas y dejarme en los comentarios tu respuesta. Voy a comenzar dibujando lo que tiene esta persona. Tiene dos pantalones. Este sería el primer pantalón. Y aquí vamos a colocar el segundo pantalón. Y también me dice que tiene tres camisas. Primera camisa. Por acá voy a dibujar la segunda camisa. Que va a ser el manga larga en este caso. Y la tercera camisa. Y ahí tenemos dos pantalones y tres camisas. Entonces esta persona puede decir lo siguiente. Uso este primer pantalón con esta camisa. Ahí habría una forma de vestirse. Si la combina con la otra camisa habría dos formas. Y con la tercera camisa habrían tres formas de vestirse. Ahora también puede hacer lo mismo con este otro pantalón. La combina con la primera camisa. La combina con la segunda camisa. Y la combina con la tercera camisa. Y ya no hay más posibilidades de combinar pantalones con camisas. Y así tenemos tres posibilidades con el primer pantalón. Y tres posibilidades con el segundo pantalón. Por lo tanto la respuesta sería que tiene seis maneras diferentes de poder vestirse. Alternativa C. Es la respuesta que viste dejarme en los comentarios. Continuemos para ver el siguiente desafío. En este desafío tenemos tres por tres más nueve entre tres. Todo sobre tres. Alternativas tres, cuatro, cinco o seis. Resuelvan este desafío. Utilicen su papel y lápiz si lo ven necesario. Pero no se vayan a equivocar con las operaciones. Que es donde muchas veces se cometen los errores. Y para evitar ese error. Muchos utilizan el enfoque de la jerarquía de operaciones. Si eres seguidor ácido del canal sabrás que esto no lo utilizamos en este tipo de desafíos. Nosotros usamos un enfoque particular al que hemos denominado bloque o término. Que se aplica de la siguiente manera. Cada vez que veas una multiplicación o una división vas a tener que estar muy atento. Por acá vemos una multiplicación. Los dos números que están al costado van a formar un bloque. Y por acá ves una división. Entonces los números del costado también van a formar un bloque. Y es así que tenemos dos bloques. Uno azul y uno verde. Y tú puedes comenzar por cualquiera de los dos bloques. Porque el resultado no afecta al bloque que esté al costado. En la parte de abajo tenemos al número 3. Y en la parte de arriba vamos a comenzar las operaciones. Bloque azul sería 3 por 3. 9. Y el bloque verde es la división. 9 entre 3. Que es 3. Ahora recuerda que el bloque verde es un número positivo. Por lo tanto debemos colocar el signo más. Para saber qué es lo que voy a hacer entre el 9 y el 3. En este caso sumamos 9 más 3. Sería 12 dividido entre 3. 12 entre 3 sale 4. ¿Cuál es la alternativa? Es la letra B. Y es así como resolvemos un problema de operaciones combinadas en el canal de tarea educativa. Vamos a pasar ahora al siguiente desafío. Así que vamos con todo. Observemos detenidamente este desafío y veamos cada recuadro. 4 más 2 obviamente no es 7. Eso significa que este más simplemente es un adorno o un elemento distractivo. Debemos utilizar al 4 y al 2 para obtener el número 7. Para ello recuerda que puedes usar la suma, la multiplicación, la división, la resta. También puedes agregar números. 2, 3, 4. El que consideres pero debemos obtener el número 7. Alternativas. 1, 2, 4 o 6. En estos momentos quiero que hagas una pequeña pausa para que tú mismo intentes dar con la respuesta a este desafío. Y obviamente después continúas viendo para ver si coincidimos en el proceso y en la respuesta. Antes de yo continuar quiero darte una pequeña pista. Vamos a usar la multiplicación y vamos a usar la resta para dar solución a este desafío. Lo que hacemos es agarrar al 4 y al 2 y los vamos a multiplicar. 4 por 2 se convierten en 8. Pero yo quiero 7 por lo tanto le voy a restar un número y ese número es el 1. Este 1 es un valor que yo estoy agregando. 8 menos 1 ahora sí es el número 7. Es el número que estoy buscando. Debemos comprobar este proceso en cada uno de los casos para ver si es válido. Utilizamos el 6, utilizamos el 3, los multiplicamos y sale 18. Pero a este valor recuerda que le restamos 1. 18 menos 1 es 17. Hasta ahí es correcto el proceso. Pasemos al último caso. 5 multiplicado por 5 es igual a 25. Y ahora si le restamos 1 debe darme sí o sí 24. Y así es, me da 24. Con esto ya he comprobado que el proceso que estoy siguiendo es válido. Y ahora te pido que por favor tú termines este desafío y me dejes en los comentarios cuál es la respuesta. Preparados porque vamos a pasar al último desafío del video. Así que presta mucha atención al desafío siguiente. Hoy tengo el doble de lo que tenía hace 4 años. ¿Qué edad tengo? 5 años, 6 años, 8 años o 10 años. Puedes leer nuevamente el desafío para tener más claro cómo resolverlo. Hoy tengo el doble de lo que tenía hace 4 años. Aquí debemos identificar dos tiempos. El hoy y el hace. Hoy no sabemos cuántos años tiene. Le vamos a poner X años. Hace significa en el pasado. Hace 4 años esta persona debería tener X menos 4. Porque su edad en estos momentos es X. Ahora voy a interpretar lo que me dice el enunciado. Hoy tengo el doble. Es decir, esta edad de aquí es el doble de la edad del pasado. Por lo tanto, podemos formar una ecuación donde decimos de la siguiente manera. X es igual al doble de la edad de hace 4 años. Por eso colocamos X menos 4. Y ahora nos tocaría resolver esta ecuación. X igual, multiplica el 2 al X y multiplica el 2 al 4. 2 por X sería 2X menos 2 por 4. Se convierte en 8. Aquí tenemos X igual a 2X menos 8. En una igualdad tenemos dos lados. El lado izquierdo y el lado derecho. Lo que hacemos en un lado, lo hacemos en el otro lado. Como yo quiero que la X esté en un solo lado, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a eliminar del lado derecho esta 2X. Como él es positivo, voy a colocar menos 2X. Entonces, en el lado izquierdo también agrego ese menos 2X. Y me estaría quedando de la siguiente manera. Todo esto sale 0, por lo tanto se elimina. Y solo me queda menos 8. En el otro lado tengo X menos 2X. Esto sería menos X. Y ahora tengo que menos X igual a menos 8. Como ambos son negativos, podemos simplemente eliminar los negativos. Y me queda que X es igual a 8. Con esto hemos resuelto este desafío. La edad que tengo es 8 años. Hemos llegado al final de los desafíos de este video. Por aquí les voy a dejar más desafíos para que sigan haciendo gimnasia cerebral. Nos vemos en próximos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!